Espacio de opinión y participación. Si va a ser escuchado por niñas, niños o adolescentes, se recomienda la supervisión de madres, padres o representantes. Esta es una producción nacional. El premio mayor, quinientos mil pa' tu casa, pa' tu familia, pa' que lo pasen de lo mejor. La bola, póllalo, la bola loca, un juego que es para todos, aquí juega el que le pongo. La bola, la bola loca, escucha, y tienes más chance de ganar, oye, si te toca, te toca. Juega, 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 pero juega y baila, la bola, cantar otra vez, la bola loca, otra vez, la bola loca. ¿Quieres escoger tu suerte? Con La Bola Loca lo puedes hacer. La Bola Loca es el nuevo loto de la Lotería del Zulia. Podrás ganar quinientos mil dólares por un costo de solo tres dólares. ¿En qué consiste? Debes escoger cinco números del uno al cuarenta y cinco, y con solo acertar La Bola Loca, ganas. Sí, solo un acierto te hace ganador. ¿Cómo juegas? Consigue La Bola Loca en cualquiera de nuestros ochenta mil puntos de venta a nivel nacional identificados con nuestro logo. O si prefieres, desde tu casa u oficina, podemos entregarte tu ticket de forma digital a través de nuestra página web www.labolaloca.com. También a través de WhatsApp, Telegram y mensajería de texto. Lo más importante, tú seleccionas los números a jugar. Selecciona cinco números de tu preferencia del uno al cuarenta y cinco, sin repetición, y no importa el orden de tu acción. Es tan fácil, juega y gana. ¿Cómo ganas? Tienes cinco posibilidades para ganar. Te recuerdo, no importa el orden en que tienes los números. Con cero aciertos y La Bola Loca, tres dólares. Con un acierto y La Bola Loca, seis dólares. Con dos aciertos y La Bola Loca, treinta dólares. Con tres aciertos, sin Bola Loca, veinticinco dólares. Con tres aciertos y Bola Loca, trescientos dólares. Con cuatro aciertos, sin Bola Loca, mil dólares. Con cuatro aciertos y Bola Loca, cinco mil dólares. Con 5 aciertos y Bola Loca, 150 mil dólares. Y el premio mayor, si tienes 5 aciertos y Bola Loca, te ganas 500 mil dólares. Con la Bola Loca, tú escoges tu suerte. Continuamos llevándoles la Bola Loca, sintonía total a nivel nacional. Y estamos a través de Órbita 88.5 FM, la que manda en Maturín, Estado Monagas, que se viste hoy de fiesta para ligar a la Vinotinto jugando en Perú. El equipo de la Vinotinto y ahí está mi gente de Maturín ligando como Venezuela entera una victoria de la Vinotinto. Bueno, señores, las cartas están echadas para el día de hoy con la Bola Loca de la Lotería del Zulia para jugar y ganar. La Bola Loca, también a través de Radio Caroní, allá en el oriente también está Caroní por Popular 1130 AM en Barquisimeto. Recuerden que nos pueden buscar a través de YouTube, La Bola Loca en YouTube, como también pueden escucharnos a través de la web Radio Popular 1130 AM y Radio Mundial RG.net, dos alternativas de la web. También recuerda que visitando en YouTube La Bola Loca, escúchala a veces que desees el programa de La Bola Loca. Un exitazo ayer, nuevamente lo volvió a hacer María en La Bola Loca. Verdad que María está indetenible, mi pueblo, indetenible está María. Ayer les dedicaba en La Bola Loca nuestra amiga María, quien llega tempranito para el programa. María estaba restiada y les regalaba el 621 permuta en chance. Les regaló el 07, a las 10 de la mañana en La Granjita, ustedes iban a cobrar con el 07. En La Bola Loca ya María les tiene la combinación para este domingo, que juega con todos los hierros, la Bola Loca de la Lotería del Zulia. ¿Y cómo se juega y se gana con La Bola Loca? Recuerden que son 45 numeritos, del 1 al 45, usted coge 5 y liga su suerte los domingos con el sorteo de La Bola Loca. Luego que salgan los 5 numeritos, vuelven a introducir las bolitas en el bombo y allí es donde se va a producir La Bola Loca. Al salir La Bola Loca, mi pueblo, ya usted puede ser un feliz ganador de 500 mil dólares. Como también te puedes ganar 150 mil pegando los 5 numeritos sin La Bola Loca. Sin La Bola Loca usted cobra también, mi pueblo, porque se gana y se goza con La Bola Loca de la Lotería del Zulia. Les recuerdo el número de la suscripción del travieso Daniel, 0412-534-7511. Aquí está para todos ustedes el saludo y los buenos días de Jonny Rodríguez. Muchísimas gracias, gracias, mil gracias a Rolfo Gutiérrez y a todo el equipo ganador de La Bola Loca y la Lotería del Zulia, que lo quieren repartiendo bastante billete para toda Venezuela, claro que sí, pendiente, muy pendiente. Ya usted sabe que son 45 numeritos, 45 bolitas, 45 bolitas, 45 numeritos. Vamos a coger 5, 5, 5, 5, diferentes, ninguno repetido. Ah, bueno, anote de una vez. Aquí te tengo el 10 y el 38, el 10 y el 38, el 10 y el 38. Mañana le damos otro, el jueves le damos otro y el viernes le damos otro y completamos los 5. Pero usted también puede coger 5. Claro que sí, usted también puede coger 5. Usted también puede coger 5 del 1 al 45. ¿Dónde lo vas a jugar? www.labolaloca.com www.labolaloca.com Por ahí usted puede jugar, ganar y cobrar, todo por allí. Ah, ¿y dónde vas a ver el sorteo? Bueno, lo vas a ver en vivo. Los sorteos los vas a ver en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. A través de nuestro canal de YouTube, arroba tu bola loca, arroba tu bola loca, arroba tu bola loca. El domingo, a partir de las 9 de la mañana, de la noche, 9 de la noche, de la noche. A partir de las 9 de la noche, el domingo. A través de nuestro canal de YouTube, arroba tu bola loca. Usted va a ver los sorteos en vivo. Y allí usted va a jugar, ligar, ganar y cobrar. Gracias al respaldo de la Lotería Azulia. Y la bola loca. Pendiente, muy pendiente. Usted puede ganar con 5 aciertos, con 4 aciertos, con 3 aciertos, con 2 aciertos, con 1 acierto. Si usted no pega ninguna de las 5, pero usted pega la bola loca, también está cobrando. Bueno, y te puede ganar 150 mil dólares, 500 mil dólares. Bastante billete lo que te trae la Lotería Azulia. ¡Claro que sí! Anotó el 10 y el 38. Pendiente mañana. Pendiente mañana. Loto activo. Anote para Loto activo. El 0-0 la ballena y el 15 el zorro. En el show de las Loterías, te voy a dar dos más. El granjita. Anote. El granjita. El 0-0 la ballena y el 11 el gato. En el show de la Lotería, te voy a dar dos más. Guacharo. Activo. Anote. 47 y 57. En el show de las Loterías, te voy a dar dos más. El triple chance en línea. Triple chance en línea. 8-3, 8-5 y 8-6. Pendiente con los triples. Pendiente con los triples. Pendiente con los triples. ¡Ah! Usted puede recibir un animalito fuerte para Loto. Un animalito fuerte para Laranjita. Un animalito fuerte para el guacharo activo. Y también puede recibir los triples para el triple chance en línea A y B de la 1 de la tarde. Recuerden que el triple por un bolívar paga 600 bolívares. El triple por un bolívar paga 600 bolívares. El triple por un bolívar paga 600 bolívares. ¡Anote! 0412-1348604. 0412-1348604. Para la suscripción. Por cierto. Hasta las 8 de la mañana. Hasta las 8 de la mañana. Hasta las 8 de la mañana. Vas a pedir gratis. El animalito fuerte del Loto. Hasta las 8 de la mañana tienes chance de pedir gratis el animalito fuerte del Loto. Escriba su nombre y la palabra Loto. Escriba su nombre y la palabra Loto. Escriba su nombre y la palabra Loto. Y la vas a enviar por WhatsApp. al 0412 1348604 al 0412 1348604 y te voy a dar el único animalito fuerte del loto activo hasta las 8 de la mañana tiene chance de pedir esa información pendiente, muy pendiente salud y suerte para todos continuamos llevándoles la bola loca a mi pueblo de la lotería del Zulia para jugar y ganar la bola loca de la lotería del Zulia para jugar y ganar con María que está crecida María con su información en la bola loca, por cierto que le dio María el domingo pasado este domingo me dice María vengo con todo para ver si nos llevamos esa bola loca con los 5 acertados antes de que salga la bola loca con 5 cobra 150 mil que mantequilla mi pueblo con la bola loca de la lotería del Zulia les recuerdo esta noche después del encuentro del Magallanes hoy todo el mundo está pendiente de la vino tinto pero igual usted pendiente de nuestro espacio porque estaremos llevándoles los clavos mortales del travieso Daniel recuerden que en Maturín allá en el estado Monagas usted puede jugar puede jugar la bola loca ahí están vendiendo en la mayoría de las agencias de lotería la bola loca y ya vienen los animalitos el panda plus de la lotería del Zulia ya viene el panda plus ya viene para que usted juegue el loto panda de la lotería del Zulia ay 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 mi pueblo estos son animalitos y vienen con todos los hierros para seguir ganando y recuerden que esto es suerte hermano aquí es ligar la suerte para que todos tengan oportunidad de ganar bueno llega el saludo y los buenos días de una que anda en el aire como la esperan para que dé su información de la bola loca del regalito en las loterías de sus dos animalitos y ella pendiente esperando que llegue el loto panda y el panda plus aquí está María con su recomendación para todos los oyentes de Radio Popular 1130 AM en el occidente Radio Caroní al igual que órbita 88.5 FM como también nos escuchan por la web así que vamos con la bola loca de María y su información buenos días María hoy martes que te gusta en tu combinación tu primera de la semana para la bola loca buenos días Rodolfo buenos días a los oyentes 08 4132 30 y 01 y para las loterías tenemos el triple 281 y los numeritos de los animalitos 15 y 05 15 y 05 en los animalitos 281 su triple y en la bola loca 08 4132 30 y 01 yo les voy a dar para la bola loca nuestra primera recomendación de la semana hoy martes el 19 el 03 el 43 el 23 y el 12 recuerden que hoy hoy juega la vino tinto veremos que ocurrirá en este juego ante la selección del Perú que haya suerte que la pasen de lo mejor recuerden espero tu llamada para la suscripción al 0412 534 7511 a seguir jugando por adelantado la bola loca de la lotería del Zulia Sierra José Luis Santos el chalanero muchas gracias a Rodolfo Gutiérrez Venezuela agradecido por la invitación ante el prestigioso programa y una vez más hoy martes amaneciendo tempranito con la suerte en la mano para orientarlos en la bola loca si señor escoge tu suerte porque tiene 500 mil dólares y en estas navidades puede ser tuyo la bola loca de la lotería del Zulia si señor así que ya lo saben bueno el domingo salió el 11 el 25 el 14 el 36 y el 12 la bola loca no apareció bola loca porque la sexta bolita era el 07 y no salió así que los resultados del día domingo fue el 11 el 25 14 36 12 y la bola loca 07 como ganar como jugar muy fácil sin bola loca usted tiene 3 aciertos cobra 25 dólares si tiene 4 aciertos cobra mil dólares si tiene 5 aciertos o sea que jugó los 5 y pegó los 5 escuche bien 150 mil dólares pero la cosa se pone interesante porque si la sexta bolita es idénticamente igual a uno de estos 5 bolitas que ya salieron el domingo pasado salió el 11 el 25 el 14 el 36 y el 12 si la sexta bolita no hubiese sido el 7 sino el 11 o el 25 o el 14 o el 36 y el 12 y el 12 hay bola loca y vea todo lo que pasa usted con 3 aciertos sin bola loca cobra 25 dólares ahora con 3 aciertos esos 25 dólares pasan a ser 300 dólares con 4 aciertos sin bola loca eran mil dólares pero como hay bola loca esos mil dólares se le convierten ahora en 5 mil pero lo más sabroso lo más sabroso los 5 aciertos sin bola loca eran 150 mil dólares con bola loca se convierten en 500 mil dólares es fácil son 45 bolitas del 1 al 45 usted selecciona 5 5 5 bolitas para que la bola loca tenga en su mano tenga la suerte y usted selecciona tiene martes miércoles jueves viernes sábado porque el próximo domingo 26 de noviembre es el próximo sorteo de la bola loca de la lotería del sur la manera más fácil de ganar ve a tu agencia de lotería compra tu cartón marca tus 5 bolitas y a ligar el próximo domingo porque el próximo millonario puede ser tú ya lo sabes con 5 aciertos sin bola loca son 150 mil dólares pero si sale la bola loca esos 150 mil dólares se te cambian y te dan 500 mil dólares o sea lo que has hecho te has imaginado que vas a hacer con 500 mil dólares bueno compra tu cartón si no en la agencia de lotería donde tú vives no hay no están vendiendo aún la bola loca entonces entra a la página www.labolaloca.com te vas al final aquí dice compra tu ticket compramos el ticket y ligamos ligamos nuestra bola loca de la lotería del Zulia así que son 5 numeritos usted colecciona el 1 al 45 y la sexta bolita si idénticamente a los 5 numeritos que ya salieron entonces usted gana con la bola loca de la lotería del Zulia es fácil es sencillo y usted puede ser un ganador lo importante que usted lo ve en vivo en directo y esa es la ventaja de jugar con la bola loca de la lotería del Zulia esta semana les voy a dar todas las estadísticas si señor toda la estadística para seleccionarlo mire salió por los 0 uno solo el séptimo por la serie los 10 el 11 el 14 y el 12 quiere decir como se lo dije hace dos semanas que la próxima semana esta semana para el sorteo del domingo 26 hay que estar pendiente escuchen bien porque cuando la sexta bolita está bajita como este caso que fue el 07 hay que reforzar la clave aquí de ojito ahorita martes diciendo usted la clave para este domingo está en la serie de los 40 y en la serie de los 0 cuidadito porque de la serie de los 10 es la serie más difícil para que repita quiere decir entonces que vamos a buscar los reales ay papá imagínense que nosotros analicemos de aquí al domingo entre la serie de los 0 y la serie de los 40 para pegar la bola loca ya lo sabes si tú quieres ganar con la bola loca quieres ganar con el triple hoy nos gustó un triple para Zulia sencillamente espectacular se ve grande este numerito de Zulia y le voy a decir algo me gusta directo anoche nos faltó así de nuevo el terminal y por poquito no pegamos el triple por la letra que siempre lo mandamos jugar por la letra no te quedas esta semana mucha gente se suscribió ayer mucha gente lo está haciendo hoy y no te quedes para que te afilies fácil triples animalitos caballo bola loca al 0414 3480542 0414 3480542 que tengan un feliz martes y los escuchamos mañana nuevamente por acá en el programa de la bola loca de la lotería de Zulia feliz martes Venezuela la lotería del Zulia puso a la gente muy loca con este juego señores llamado la bola loca cinco bolitas más una y llevas el premio mayor quinientos mil para tu casa para tu familia para que lo pasen de lo mejor la bola voy a lo la bola loca un juego que es para todos aquí cualquier que le ponga la bola la bola loca escucha y tienes más chance de ganar oye si te toca te toca juega 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 pero juega y baila la bola cantar otra vez la bola loca otra vez